Auspician a Ultradeportivo las siguientes firmas. Inspiraciones, la pelu de la ciudad. Grupo Pravisani, productores y asesores de seguros. Mudanzas y traslados, F44, servicio en movimiento. Centro de Estética, Estudio Dynamic. Complejo Deportivo El Bosque, Casa de Comida San Joaquín. Empieza la semana, espero ese programa, que despierta toda mi pasión. Tengo las noticias, tengo las primicias, de todo lo que pasa alrededor. No traten de entenderme, es mi pasión. Seguiré por siempre esta ilusión, porque yo soy. Ultradeportivo El fútbol es mi vida, el pádel me fascina. El resto del deporte es mi motor. Seguiré por siempre esta ilusión, porque yo soy. Ultradeportivo 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 Muy pero muy buenas noches gente, damos comienzo a una nueva emisión de Ultradeportivo, programa número 2 de esta sexta temporada y programa número 353 de nuestro ciclo. En este caso, como les dijimos el martes pasado, las emisiones de nuestros programas serán a través de nuestras redes sociales. Búsquennos en Facebook y en YouTube como Ultradeportivo LP, ahí se van a subir nuestras emisiones todos los martes y viernes a las 20 horas. Minutos más, minutos menos, porque siempre sabemos que los anchos de banda y demás a la hora de subir nuestros programas pueden demorar un poquito más, un poquito menos. Pero siempre en el rondar de ese horario va a estar subida nuestra emisión de Ultradeportivo correspondiente. En el caso del día de hoy decíamos programa número 2 de esta sexta temporada y programa número 353 de nuestro ciclo en el que vamos a hablar obviamente de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Porque ya pasó la fecha número 1 y estuvimos hablando de eso el martes pasado y vamos a estar hablando de lo que va a suceder a partir de hoy y hasta el lunes siguiente en la fecha número 2 de esta Liga Profesional del Fútbol Argentino. También vamos a tener información de volei y de pádel de la mano de Rocío Zárate. Lo vamos a tener como siempre a Marco Cercato con la información del Pincha, me voy a hacer cargo también de la información del Lobo. Vamos a hablar de Boca y de River obviamente con Franco Berengán y de los otros tres grandes de Racing Independiente y San Lorenzo con Luciano Lozano que hoy también nos traerá información de lo que tiene que ver con el básquet. Y también tendremos para el día de hoy algo de la selección argentina, de la selección campeona del mundo de Qatar 2022. Y también de lo que sucedió en el Sudamericano de este año Sudamericano Sub-20 en Colombia en donde la selección dirigida por Javier Mascherano no pudo tener un buen torneo y se despidió antes de tiempo y también quedó afuera del próximo Mundial Juvenil. Tenemos mucha información para el día de hoy en lo que refiere a Ultradeportivo pero vamos a arrancar como es costumbre con lo que tiene que ver con la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Inspirazione Club de Caballeros, Salón de Peluquería y Barbería, 11, número 628 entre 44 y 45, La Plata y Alberto y 25 de Mayo, Ensenada. Club de Caballeros, Inspirazione. Papilera Legaza, 32 entre 135 y 136, número 2012, teléfono 414-0050, Papilera Legaza, Mudadora Centenario, teléfono 484-5846, www.mudadoracentenario.com.ar Mudadora Centenario. Y bien, vamos a arrancar con la información de la Liga Profesional del Fútbol Argentino porque a partir del día de hoy comienza a disputarse la segunda fecha. Desde las 20 horas, en este preciso momento, están jugando Newell Cibeles en Rosario, transmisión por TNT Sports y el árbitro Fernando Espinosa. A la misma hora, o sea, en este mismo momento también, juega Tigre frente a Rosario Central en victoria. La televisión estará a cargo de ESPN Premium y el árbitro es Hernán Mastrangelo. Mañana, sábado, sigue la actividad con cinco partidos. A las cinco de la tarde, dos de ellos. Arsenal Estudiantes en San Andí, ya vamos a estar hablando de esto con Marco Cercato, por TNT Sports y con el arbitraje de Leandro Rey Gilfer. A la misma hora, para Sarmiento Barraca Central en Junín. Transmite ESPN Premium y dirige Pablo Dovalo. A las 19.15 en Córdoba, Belgrano recibe a River Plate con la TV a cargo de ESPN Premium y el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Y a las 21.30 habrá dos partidos en el sur de la provincia de Buenos Aires, Lanús, frente a San Lorenzo. Transmite TNT Sports y dirige Facundo Tello. Y a la misma hora, en la paternal Argentinos Racing, con TV por ESPN Premium y el arbitraje de Fernando Echenique. El día domingo, cinco partidos más. A las cinco de la tarde, en Avellaneda Independiente Platense. Transmite TNT Sports, dirige Darío Herrera. A las 19.15, Boca será local en La Bombonera, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Con TV por TNT Sports y el arbitraje de Andrés Merlos. Y a las 21.30 habrá tres encuentros. En Tucumán, Atlético recibe a Talleres. Dirige Maximiliano Ramírez y transmite ESPN Premium. A la misma hora, jugarán Unión Instituto por TNT Sports con el arbitraje de Jorge Balinio. Y a las 21.30 también, Godoy Cruz, frente a Colón por ESPN Premium y con el arbitraje de Luis Lobo Medina. Rectificamos el horario de Atlético Tucumán Talleres. Es a las 19.15 por ESPN Premium y con el arbitraje de Maxi Ramírez. El lunes, 6 de febrero, se cierra esta jornada número 2 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Con dos partidos, a las 18.00 finalmente juegan Gimnasia y Defensa y Justicia. Partido que cambió de horario porque se iba a jugar a las 20.00. Se juega a las 18.00 en el bosque. El Lobo recibiendo Defensa y Justicia. Transmite ESPN Premium y dirige Germán Delfino. Y el último partido de la jornada a las 20.00 en Parque Patricios. Huracán Banfield transmite TNT Sports y dirige Pablo Echavarría. Hasta acá todo lo que tiene que ver con la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Los Ciruelos Club de Padel, calle 34, número 1527, entre 25 y 26. Reservas al 470-9573. Los Ciruelos Club de Padel. Love Phones, accesorios para celulares y servicio técnico. Montevideo, número 1125, entre 13 y 14. La bajadita, Berizo. WhatsApp, 221-400-2946. Love Phones, accesorios y servicio técnico. Mudadora Centenario. Teléfono 484-5846. www.mudadoracentenario.com.ar Mudadora Centenario. Papilera Legaza, 32, entre 135 y 136, número 2012. Teléfono 414-0050. Papilera Legaza. Sé lo que significa ser un tripero. En Ultradeportivo, juega gimnasia. Continuamos en Ultradeportivo. Momento de hablar de gimnasia y de Grima La Plata. Y para eso lo tengo, como siempre, a mi lado a Franquito Berengan. ¿Cómo anda, Berengan? Buenas noches. Buenas noches, Jortito. ¿Cómo va? Bueno, bien, bien, todo tranquilo. Acá esperando la segunda fecha de esta Liga Profesional del Fútbol Argentino, ¿no? Que está comenzando en este momento. Hay dos partidos en juego. Pero bueno, el martes seguramente estemos detallando todo lo que suceda en cuanto a resultados. Ahora vamos a hablar de gimnasia, que se viene una segunda fecha muy importante para el equipo de Chirola Romero. Teniendo en cuenta que el debut no fue el mejor y que, obviamente, imagino y quiero creer que se va a meter mano en el equipo y bastante. De esto ya vamos a estar hablando. Pero la primera noticia que tenemos que dar en lo que tiene que ver con gimnasia y Grima La Plata, justamente... Me imagino quién puede ser. ¿En los cambios? Tengo un nombre, pero bueno, prefiero que lo digas vos. Bueno, ya vamos a eso, pero primero quiero comentar otra cosa, porque gimnasia va a jugar frente a Defensa y Justicia. El próximo lunes, 6 de febrero, a las 18 horas. Partido que en principio se iba a jugar a las 20. Qué raro moviendo los horarios, ¿no? Qué raro moviendo los horarios de gimnasia, porque en la primera fecha gimnasia tenía que jugar el viernes a las 21.30 y terminó jugando el lunes a las 20. Exacto. En este caso, una vez más, le vuelven a mover el horario del partido de gimnasia. Pero a ver, ¿qué es lo que llama la atención? Si yo voy a hacer un cambio de horario de un partido, lo más lógico es que se lo informe a los equipos pertinentes, ¿cierto? A los clubes. Debería, sí. Bueno, gimnasia se enteró, la dirigencia de gimnasia se enteró de que le movían el partido de horario por un tuit. Ah, bueno. ¿Quieres saber de quién es el tuit y de quién es la idea de mover el partido de gimnasia de un lunes a las 20 horas para el lunes a las 18 horas? Nada más y nada menos que de Aprevide. ¿Por qué? Aprevide. Sí. ¿Por qué? Por un tema de seguridad. ¿Qué es lo que nos están diciendo con esto? Que gimnasia no está capacitado para jugar un partido en horario nocturno. ¿Cuál es la razón? Claramente, lo que sucedió en un partido frente a Boca el año pasado, en lo que creo que estamos todos de acuerdo en que gimnasia no tuvo responsabilidad alguna, sino que fue ineficiencia, ineficiencia, perdón así se dice, del operativo y del organismo de seguridad. ¿Puedo decirlo? ¿Me dejás decirlo? Decilo, dale. Son unos hijos de puta. Sí, completamente. Usted lo dijo y yo lo repito, son unos hijos de puta. Así nomás. A ver, ¿qué es lo que se desprende de todo esto? Bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Básicamente, Aprevide le sigue echando la culpa al hincha de gimnasia de lo sucedido en el partido frente a Boca, que fue suspendido, recordemos. El año pasado cuando perdió la vida Lolo Regueiro. Háganse cargo muchachos, lo mataron ustedes, lo mató el operativo, lo mató la inoperancia de la policía. Y las internas de la policía, porque recordamos lo del cambio de comisario, que esto, que el otro, que ya lo estuvimos hablando varias veces, ¿no? Bueno, gimnasia va a jugar el lunes a las 6 de la tarde en el bosque. Ahora, ¿quiere que le diga algo más que todavía termina yendo más en contra aún de lo que piensa Aprevide? Sí, a ver. Gimnasia no está preparado para jugar un partido. Para la Previde estamos hablando, ¿no? Gimnasia no está preparado para jugar un partido con público solamente local que termine en horario nocturno frente a defensa y justicia. Sí, sin embargo, si nos ponemos a aislar fino y vamos a ir a un caso muy reciente, porque estamos hablando de algo que sucedió el día de ayer. Sí. Ayer, perdón, antes de ayer, día miércoles, en el mismo estadio de gimnasia, que no está preparado para jugarse un partido a la noche, se jugó un partido de Copa Argentina a las 19 horas. Terminó a las 21 horas, horario nocturno, y salieron dos hinchadas diferentes, Defensa y Justicia e Itú Saingó. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 se queda claro a dónde querés llegar. Así que, bueno, me parece que no es echarle la culpa al hincha de gimnasia, sino ponerse los pantalones largos y empezar a trabajar un poquito, porque la verdad que esto es ineficiencia e inoperancia del organismo de seguridad. Bueno, arrancamos tranquilos con la columna de gimnasia, no sé si se dio cuenta. Sí, la afa no corta ni pincha, ¿no? Parece. O sea, como que se lavaron las manos y lo dejan todos en manos a Previde. Sí. Bien. Bien. Ahora sí, vamos a lo que se viene. Se viene el partido frente a Defensa y Justicia, segunda fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Gimnasia viene de caer 3 a 1 frente a Vélez como visitante. Defensa y Justicia viene de caer en condición de local frente a Huracán por 4 a 2. Los dos perdieron por dos goles de diferencia, los dos recibieron más de tres goles en su barco propio. Por lo tanto, me parece que va a ser un partido en el que los dos van a buscar una redención rápida para encarar el torneo de otra manera, quizás. Ajá. Vamos a lo que intento creer yo de lo que va a suceder con el equipo porque la realidad es que Chirula Romero aún no ha dado indicios de lo que puede ser el equipo para enfrentar a Vélez. Perdón, a Defensa y Justicia. Pero yo quiero creer que con lo que se vio en el partido frente a Vélez, y vuelvo a decir lo mismo, banco a morir a los pibes. Sin embargo, creo que este momento es momento de que, más allá de quizás internamente saber que un pibe es más que uno de los jugadores que Gimnasia tiene con experiencia, me parece que el que tiene experiencia es el que tiene que arrancar de titular, y de última que el pibe le termine ganando el puesto entrando desde el banco. ¿Se entiende? Que se termine ganando el puesto como debe ser. Es una opinión personal y obviamente lo que dijimos de entrada, no hay que cuestionar en este caso porque Gimnasia está jugando un campeonato económico, entre comillas, para salir de todas las deudas que tiene y demás, y por eso no pudo hacer incorporaciones, se está arreglando con los pibes, lo cual es muchísimo ya para Gimnasia. Sin embargo, creo que en el partido frente a Vélez, luego de ir perdiendo 3 a 0 con los ingresos de Nicolás Colasso, Nicolás Contín, y sobre todo de Maximiliano Comba, el equipo cambió y bastante, y me parece que son jugadores que le pueden dar otro peso a Gimnasia, y no desde lo futbolístico, sino desde la experiencia, que juega y mucho en estos torneos. Exactamente, sí. Creo que apostar por la experiencia es algo bueno. Ahora, hacer un mix de jugadores, también es como ir probando. Sí, 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 que es la idea. ¿Se puede probar en estas primeras fechas? Yo creo que sí. Es que la realidad es que está obligado a hacer un mix Gimnasia porque no tiene 11 jugadores de experiencia, pero sí tiene 6 o 7. Exactamente. Pero bueno, veremos lo que sucede. No me animo ni siquiera a diagramar un posible equipo. Podría decir quizás el único cambio Maxi Comba que se meta en el mediocampo en lugar de, no sé, de Alan Sosa, por poner un nombre. Para mí, Alan Sosa no hizo un mal partido, pero bueno, lo que decíamos. Experiencia versus primeros pasos en primera. Hay que ver también cómo sigue Felipe Sánchez luego del golpe que sufrió en el partido frente a Abel Esarfield. Recordamos que el juvenil salió llorando de la cancha, pero finalmente, luego de los estudios, que no arrojaron ninguna lesión, se determinó que fue solo un golpe y habrá que ver cómo llega. Es muy bueno, la verdad, ¿eh? ¿Eh? Que haya sido solo un golpe. Sí. Sí, porque Gimnasia no está en condiciones con el plantel corto que tiene de seguir resignando jugadores, ¿cierto? Bien, por otro lado. Y esto le va a tocar hablar a usted en un ratito. Enzo Fernández fichó por el Chelsea. ¿Qué, lo parió? Bueno, River va a recibir 41 millones y pico de euros, no sé, eso lo va a... Sí, de los cuales le van a quedar 26. Vamos ya, te quemo esa información. Bueno, la realidad es que con esa plata que reciba River es probable que Gimnasia termine de cobrar los derechos formativos de Nacho Fernández del pase que se hizo hace 6 años. Ojo. Porque también acá, ya que estamos tirando palo para todos lados, vamos a seguir tirando palo. Porque también acá, Gimnasia, por un par de deudas de, y no las quiero tirar abajo porque la realidad es que son deudas al fin, pero la realidad es que Gimnasia por una deuda de 700.000 dólares, otra de 500.000 dólares y otra de 300.000 dólares tiene tres inhibiciones. Claro. Y a mí me gustaría saber la plata que debe River. Mejor no preguntar, ¿no? Porque Independiente también está inhibido. ¿Y River? Tenemos el caso de Nacho Fernández, ¿no? Que es por lo menos algo de lo que nos habla demasiado. Sí, pero hay bastante. Puede haber. Hay bastante. Hay bastante casos similares en la entidad millonaria. ¿Me llorará algo de plata a Defensa y Justicia? ¿Eh? No, igual... Hay que ver las letras chicas de eso, ¿no? No, de todas maneras Defensa y Justicia no tiene chance, me parece, porque el jugador pertenecía a River. En ese caso, en Defensa y Justicia estaba a préstamo. Bien. Ah, bien. Lo que decimos es esto, bueno. Recordamos a la gente, Gimnasia juega el lunes 18 horas en el bosque. No sé si decir horario complicado o no, porque es horario laboral hasta ahí. Sin embargo, me parece que a las 20 de la gente un día de semana le queda un poquito más cómodo, ¿no? Pero bueno, Aprevide no está preparado para brindar la seguridad. No es que Gimnasia no está preparado. Aprevide no está preparado. Eso es lo que pasa. El operativo de seguridad no se puede preparar para garantizar la seguridad un partido de la noche en el bosque. Son un mamarracho. Bueno. Bueno, tranquilo. Decíamos. Lunes 18 horas, Gimnasia Defensa y Justicia en el bosque. Segunda fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. El equipo de Chirola Romero va por la recuperación. El árbitro... ¿Sabe quién es el árbitro? A ver. Germán Delfino. Bien. Transmite ESPN Premium, el partido entre Gimnasia y Defensa y Justicia, lunes a las 18 horas en el Estadio del Bosque. Hasta acá, entonces, todo lo que tiene que ver con la información del logo. Nos queda mucha más información en Ultradeportivo. Recién estamos empezando. En un ratito lo llamo de nuevo, Berengán. Así hablamos de Boca y de River. ¿Le parece? Bien, dale. Seguimos. Seguimos. Casas de Comida, San Joaquín. En Ultradeportivo, momento de voley. Momento de hablar de voley en Ultradeportivo y momento de presentar por primera vez en este 2023 a nuestra querida compañera Rocío Sárate que nos trae toda la información de este hermoso deporte. Buenas noches. Buenas noches, buen año. Buenas noches, Buen año, ¿cómo va? Hola, Jorge. Muy buenas noches para vos y para todos los que están escuchando. ¿Cómo estamos? Bien, todo muy tranquilo, por suerte. Con mucha energía. Eh, ponele. Ponele. Bueno, como vos decís, vamos a hablar de volei. Primero, si querés, comenzamos con lo que refiere a la liga masculina, a la competencia más importante a nivel nacional, que es LBA Raz, la temporada 22-23, obviamente que ya dio inicio. Sí. En este momento estaba en lo que es la fase regular, en el Tour 6, más precisamente en la fecha 16. Mejor dicho, la fecha 16 ya se disputó y ahora vamos a hablar de los resultados. Sí. Obras cayó por 3-0 frente a UPCN de San Juan. Defensor de Evangel, derrotó por 3-2 a Paracao. Monteros se impuso por 3-2 frente a Muboca. Ciudad ganó por 3-1 frente a River y Policial también se impuso por 3-1 frente a San Lorenzo. Muy bien. Con estos resultados quedó liderando la tabla Ciudad con 45 puntos, Monteros con 40, UPCN con 38, Policial con 35, Defensores con 25, River con 24, al igual que Paracao, 11 unidos con 19 unidades, San Lorenzo con 14, Obras con 13, VT con 7 y cierra la tabla de posiciones para lo que es la liga masculina. A Muboca con 4 unidades. Muy bien. Lo que sigue para esta competencia es la fecha número 17 que se va a estar disfrutando el jueves 9 de febrero. Arranca a las 10 de la mañana el cruce entre San Lorenzo y Defensores. Todos partidos que se van a estar pudiendo visualizar por la aplicación de TCS Sportplay. A las 12 del mediodía a Muboca se va a estar enfrentando a Obras. A las 16 horas Paracao contra Ciudad a las 19 Monteros y River y va a cerrar, miento, no va a cerrar. Por ese día nada más a las 21 horas 11 unidos y Policial todos los partidos se van a estar llevando a cabo en el Polideportivo Municipal. El viernes 10 de febrero, y ahí sí va a cerrar la fecha 17, a las 10 de la mañana se van a estar enfrentando en el Pedro César Figueroa VT contra UPCN. Ese mismo día, el viernes 10, va a arrancar lo que va a ser la fecha 18, a las 12 del mediodía van a arrancar en el Polideportivo Municipal, Paracao contra Obras, a las 18 Ciudad y 11 unidos. Y a las 21 se van a estar enfrentando River y a Muboca, ¿sí? Bien. Eso con lo que refiere al volei masculino, a la liga masculina. Sí. Después hablamos un poquito de lo que refiere al volei femenino. Sí. Comentarles que, bueno, obviamente es una noticia que por ahí ya se sabe, pero bueno, lo vamos a remarcar. Es que las Lobas, mi miércoles, se consagraron campeonas de la Copa de Campeones Miguo, ¿sí? Sí. En el Polideportivo. Ajá. Título que se acumula al tercer consecutivo que se llaman las Lobras. Así que, bueno, remarcamos esa noticia como dato importante, ya que obviamente que es un equipo de la plata. Y, bueno, como decíamos, acumulan su tercer título consecutivo, sumado a lo que fue la Copa Río Uruguay Seguro y el Super 8, que fue de la temporada 2022. Bien. Por otro lado, comentarles que también se estaba ya disputando lo que es la liga principal, digamos, de volei femenino. Hoy arrancó, correspondiente a lo que es la FEBA, ¿sí? Hoy arrancó el tercer, va a arrancar ahora a las 21, el tercer week a las 21 horas. Se van a estar enfrentando Banco Provincia con Ferro, acá en Club Banco Provincia. Sí. Y también a las 21 horas se va a estar jugando el otro partido, Argentina versus San Lorenzo en el Polideportivo de Lezama. Ajá. Mañana se van a estar jugando otros cruces, a las 19 horas, Náutico se va a estar cruzando con Boca. A las 19 horas también, Tucumán de Gimnasia, con Gimnasia de acá, de Grima La Plata. Sí. A las 8 y media, Unlamp versus San José. Ajá. A las 21 horas, Villadora, River. Sí. Y también a las 21, el set número 5 frente a Estudiantes de La Plata. Muy bien. El domingo, si vienen los otros cruces de este cuarto week, que va a ser a las 19 horas, Tucumán de Gimnasia con Estudiantes en el Superdome de La Rioja. A las 20 horas, La Matanza versus San José. A las 20 horas también Banco Provincia, San Lorenzo. Argentina, Ferro también en el mismo horario. Y Villadora, Boca también en el mismo horario a las 20. Muy bien. Y a las 21 horas va a haber dos cruces y ahí ya va a cerrar lo que es el week náutico frente a River y el set número 5 frente a Ignacia Grima La Plata. Así que bueno, eso es toda la info de volei para el día de hoy. Perfecto, Ro, como siempre completísimo. Y te pido que te quedes por ahí que en un ratito o en un rato te vamos a estar llamando de nuevo para hablar de padel. ¿Te parece? Dale, me quedo por acá. Genial, cerramos la información de volei y continuamos en Ultradeportivo con más información. Estudio Dinamic, Centro de Estética, WhatsApp 221-316-5466. Centro de Estética, Estudio Dinamic. Los Ciruelos Club de Padel, calle 34, número 1527, entre 25 y 26. Reservas al 470-9573. Los Ciruelos Club de Padel, F44. Hola a todos, soy Javier Sabiola y te invito a escuchar toda la información de River y de los cinco grandes en Ultradeportivo. En Ultradeportivo, hablan los grandes. Momento de hablar, como bien dice nuestro amigo Javier Sabiola de River y de Boca. En este caso vamos a hablar con Franco Berengan y con todo lo que tiene que ver con los dos equipos más grandes del país. Franquito, ¿cómo va? Buenas noches nuevamente. Buenas noches nuevamente, Jorge. Sí, así es. Vamos a hablar de Boca y de River que tiene un fin de semana de fútbol lindo. Sábado y domingo respectivamente para cada uno. Sí, acércase un poquito más al micrófono. ¿Ahí se escucha? Ahí mejor. Bien. Sí, no sé por qué se escucha bajo la verdad. Bueno. A ver, fecha 2 de esta Copa de la Liga, Superliga, ya no sabemos ni cómo llamarlo porque cada año cambian. Esto es Liga Profesional del Fútbol Argentino en este caso. Ninguna ni otra, ¿viste? Sí. A ver, primero que nada, vamos a dejar presentados ya de por sí los partidos. River visitará a Belgrano en Córdoba el sábado a partir de las 19 y 15. Será transmisión de ESPN, mientras que Boca se hará de local ante Central Córdoba el domingo a partir de las 19 y 15. Lindos horarios para ver fútbol y como para salir temprano y después irse a comer algo, ¿no? Bueno, eso por un lado, ya sabemos que en la fecha pasada ambos ganaron. Sí. No por mucho, no a ver, no por una gran diferencia, sino por una corta diferencia, obviamente. A ver, primero que nada, ¿en qué quedó la novela Meroya? A ver. Es bastante complicado de explicar, porque... A ver, el mercado de pases se roja. Se había reunido el jugador con, aparentemente, el presidente de Boca. Y obviamente yo creo que en esa reunión estuvo Juan Román Riquelme. Sí. Y después de eso ya iban a quedar pocos minutos para que se cerra el mercado de pases. Y a menos que pase algo extraño, Meroya va a seguir siendo jugador de Huracán. Principalmente porque, a ver, hay algo que se estaba tratando de ver. La información incluso es un poco confusa, porque es una deuda del año pasado, del principio del año pasado. Sí. Que Huracán tiene con Boca con respecto a la préstamo de Franco Cristaldo. Sí. Al, justamente, al equipo de Parque Patricios le faltaba abonar unos 500.000 dólares. Que todavía no, bueno, no aparecieron. Hoy, con los intereses y todo, esa deuda se vendría a 700.000. Bien. Boca, en principio, había hecho, la primera oferta que hizo, fue de 1.200.000 dólares por el 100% de la ficha de la futbolista. Algo que no convencía dentro de la diligencia de Huracán. Sí, señor. Si le agregamos este monto, del cual les dije anteriormente, de la deuda, a otra deuda por el mismo jugador, que hay que tener en cuenta que Huracán vendió, a principios del año pasado, a la gremia de Brasil, a 4.500.000. Sí. De los cuales a Boca le hubiesen correspondido casi 2.000.000 dólares. De 1.8, vamos a decirlo así, ¿no? Ajá. Entonces, ahí tenés otra deuda más. Por la cual, incluso, creo que por el... Si hoy ponemos un panorama en el que Huracán ha deudé, es que se tabone estas deudas, incluso ya es como que llegaría gratis el jugador, pero obviamente las cosas no son así, ¿no? Exacto. Yo creo que esta deuda hoy es la que hace que se trabe la posibilidad de pase. Más que nada, por la postura de Huracán. Sí. Y por el interés que tuvo en su momento, todavía tiene, el Riga de Letonia, al cual le dejaría un millón y medio de euros netos a Huracán. Y ya sería, a ver, ya es otra cosa a partir de ahí, este panorama o la pelea, por ahí, por decirlo, por el jugador. Sí. Un jugador que, la verdad, no voy a decir que es uno de los mejores de fútbol argentino. Pero está ahí rozando, yo creo, esa definición. Me parece que es un central muy interesante. Bien. Bueno, eso por un lado. Después, quien sí llegó, quien ya firmó, quien ya entrenó, es Miguel Merentiel. Ajá. El cual es el segundo refuerzo de Boca, ya sabemos que tiene dos adentro. Sí. Y, por ende, ya cerró el mercado de pases y no hay más chance. Sí. Tiene apellido de agua mineral, ¿no? ¿Vos decís? Merentiel. Bueno, si en tu imaginación está eso, yo no voy a discutir eso. Filmó un contrato apéstamo por un año, con una opción de compra de 3 millones de dólares. Sí. A partir de esto, yo creo que va a empezar una pelea, a ver quién va a ser el 9. Orsini, el propio Merentiel o Benedetto. Ajá. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque tenemos a un jugador joven. Sí. Dentro del equipo ahora también. Así que, vamos a ver. Yo prefiero, por ahora, callarme y dejar que el tiempo y los partidos hablen. Perfecto. A ver, dentro de los ensayos, ya dejando un poquito aparte del tema de Merentiel, dentro de los ensayos que, Ibarra empezó a, en la semana ya, se empieza a desarmar un posible equipo. Sí, señor. Quien sumó minutos es Frank Fabra, que volvió a trabajar a la par con sus compañeros. Sí. Y se perfila para reemplazar a Agustín Sández en el equipo titular. Bien. Obviamente en lateral izquierdo. Sí. Y otro que yo creo que podría, tendría que haber chance también de entrar en el equipo titular es Chesnito Ceballos, en el lugar de Juan Ramírez. Bien. Sería en el caso de que Boca, perdón, en el caso de que Ibarra decida jugar con un 4-3-3. En el caso de que juegue con un 4-4-2, en el que no entraría Ceballos, obviamente. Bien. En el caso de entrar, compartiría la ofensiva con Sebastián Villa y Nicolás Orsini. Excelente. Y por otra parte, Chiquito Romero volvió a ser exigido. Aparentemente la molestia quedó atrás porque respondió muy bien, así que es posible que esté en el arco. Yo digo es posible porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bien. Pero bueno, pasando limpio el posible equipo para enfrentar a Central Córdoba en la bombonera. Sergio Romero en el arco. Advíncula, Valdés, Figal, Fabra. Sí. Paul Fernández, Alan Varela, Oscar Romero, Juan Ramírez o Ceballos, en la duda por ahora. Sebastián Villa y Nicolás Orsini. Ahora, si te parece, pasamos a River, al River de Micho. Sí, señor. Bueno. Cositas para decir en cuanto a lo que es uno de los jugadores que yo creo que por ahora... Creo que va a estar más en el banco que en el equipo titular, pero bueno, se acaba de recuperar de su versión, que es Agustín Paravecino. Que acaba de entrar dentro del grupo, que entra habitualmente. El mediocampista de 26 años que dejó atrás una molestia en el que titular izquierdo, que lo dejó afuera de la puesta a punto en Miami. Aparentemente viajaría a Córdoba y va a ocupar, como decía hoy, un puesto en el banco de suplentes. Con la posibilidad de entrar o no, quién sabe, ¿no? Está bien. Ahora ya, yo creo que con este jugador golpeado podríamos armar un equipo. Si bien, obviamente sabemos que está en el banco de suplentes. Ya de Michoes tiene un equipo en mente, teniendo en cuenta lo que se vio en la semana. Armani en el arco, Herrera, Maidana, Mamana, Casco, Pérez, Aliendro como el doble 5, Solari, Nacho, Fernández y Paradella y Borja arriba en solitario. Y ahora se pregunta, ¿por qué uno vio este mismo equipo en el partido anterior, obviamente? Y la verdad que a de Michoes le gustó, pero yo creo que mucho más este equipo, por ejemplo, yo nombré en el caso de, bueno, Maidana, Nacho Fernández, que la verdad que para mí fue un excelente partido en el partido anterior a Córdoba. Sí. Fue uno de los mejores y creo que volvió mejor de lo que ya fue para mí. También Paradella, que en la puesta a punto lo vio bastante bien, es por eso que hoy está confiando en él. También hay que ver en su momento lo que haga Nicolás de la Cruz, en su vuelta después de la limpieza de rodillas que tuvo. Sí. Y también Jonathan Maidana, que de Michoes sabemos que es un jugador que le gustan los jugadores de experiencia, es un entrenador que le gustan los jugadores de experiencia, así se dice. Por ende es la razón por la cual se gana un lugar hoy en la saga central junto con Mamana. Bien. Hay que esperar como vuelven también David Martínez y Pablo Díaz, ¿no? Y bueno, en el caso de Enzo Pérez ya lo sabemos, experiencia y la verdad de mucha garra, podemos decir por el lado de Enzo Pérez también, ¿no? Sí. Sí, señor. Y bueno, algo que trascendió en la semana es la venta del señor Enzo Fernández, al cual le quedan un 25% para River. Sí, estábamos hablando de eso justamente hace un ratito, ¿no? Cuando hablábamos de gimnasia. Así es, casi 25 millones de dólares le quedan a River, de los cuales se le van un poquito, porque hay que tener en cuenta que hay un remanente por la venta inicial que es de 18 millones, hay otra parte que se va para AFE para gremiados y otra parte que se va para defensa, obviamente. Así que, de todas maneras, a River le sigue un montón. Esa es la verdad. No es que le falte, ¿no? Pero... Sí, a ver, ojo que el 25% de 120 son prácticamente 30 millones de euros. Sí. Y también hay que tener en cuenta que River tiene los derechos de formación, por lo cual agarra casi 10 millones más. Sí, además también. Incluso quería llegar a eso, porque la venta en sí son de 32 millones de euros más los 10 de la venta inicial. Sí. Y bueno, también hay que sumarle, por ejemplo, los correspondientes bonos por objetivos y, bueno, el mecanismo de solidaridad, como se llaman también, ¿no? Y dentro de lo que es las ventas top de River es la que hoy rompió todo el mercado, es decir, la número uno, vamos a decirlo así, porque la anterior... Es la mejor venta que tuvo. Es el jugador argentino mejor vendido en la historia. Y en la historia de River también. Bien, sí, claramente. El segundo que hoy está por debajo de él es Javier Saviola. Ajá. Que fue vendido al Barcelona por 28 millones de dólares, si no me equivoco. Mirá qué lujo que tenemos que el separador de los cinco grandes nos lo grabó Saviola. Sí, ¿no? La verdad. Mandó un saludo gigante al conejo. Sí, obviamente. Un jugadorazo, ¿eh? Ese es un fenómeno en serio. Yo la verdad creo que no tuve el gran placer de verlo jugar. Obviamente por la edad, yo era chico, ¿no? Pero la verdad, el haber visto videos, la verdad que es un fenómeno. Sí, un gran jugador, gran jugador. Me gustaba mucho, tenía mucha frialdad a la hora de definirme, me parece. Ya, perfecto. Bien. El tercero, o el que tenía en tercer lugar, por lo menos, es Julián Albrezoi, que por 27 millones de dólares se fue a Manchester City. Y bueno, no muy lejos también está Lucas Salario, que fue vendido a Bain y Leverkusen por 24 millones de dólares. Sí, señor. Después tenemos más abajo a Marcelo Salas, que yo creo que es, ahí sí, un jugador más antiguo, podríamos decir. Esequiel Palacios, Pablo Aymar, Lucas Ocampos, el mismo Pipiti y Wayne. Bueno. Así que, eso es todo por ahora lo que tenemos de Boca y de River. Como ya sabemos, como hacemos un repaso, River jugará ante Belgrano mañana, a partir de las 19.15, o sea, la transmisión de ESPN Sports. Sí. Y pasado mañana, el domingo, Boca al mismo horario, pero en TNT Sports, jugará ante Central Córdoba en La Bombonera. Perfecto. Ahí está la información de Boca y de River. La semana que viene ya lo comprometemos a Franco Berengam. Vamos a hablar aparte de rugby, sobre todo, porque tiene que ver, y uno dice, bueno, sí, de rugby tenemos que hablar de este tema, lamentablemente, porque por más que no queramos, tiene que ver quizás con el deporte en este caso. El lunes va a estar el veredicto, no así la sentencia, del caso de Fernando Baezosa. Así es. Se tiene que hacer justicia. Es la realidad, ¿no? Sí. Esperemos que den un fallo ejemplar, como también con el caso de Lucio, que en este caso nosotros no lo nombramos, porque obviamente no tiene nada que ver con el deporte, pero la realidad es que esperamos de la misma mano dura para ambos casos, para todos los integrantes de la parte acusada, ¿cierto? Exactamente. Bueno, ahora sí, cerramos lo que tiene que ver con Boca y con River, y nos queda todavía, obviamente, mucho más Ultradeportivo aquí en nuestras redes sociales. Qué raro suena, ¿no? Pero es así. En nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook, búsquennos como Ultradeportivo LP, y ahí van a poder seguir todas nuestras emisiones. Los martes y viernes, a partir de las 20, tendrán colgadas nuestras emisiones en ambas redes. Seguimos con más Ultradeportivo. ¡Suscríbete! 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 con Barcone, lo que sí es una sola fecha y una decisión que tomó el tribunal de disciplina va a ser que no va a ser no va a poder portar el brazalete de capitán durante un mes, debido a la expulsión algo raro si si bien fue una falta fuerte, no voy a negar que no me parece que no no sé si rompió tantos códigos como para prohibirle ser capitán si, lo que si se amparan en los artículos 204 y 211 del reglamento de transgresiones y plegos esa es la decisión que tomó el tribunal de disciplina así que no van a poder contar con el volante para el próximo partido el domingo ante Platense en el estadio Libertadores de América bien no me acuerdo si le habían cambiado a Bochini si, Ricardo Enrique Bochini si bien también hubo un susto en la práctica de hoy y es que Chila Márquez se dobló el tobillo entrenando si tuve una torcedura en la práctica esta mañana pero no sería de gravedad y podrían contar con él contra Platense bien hay que ver lo que pasa si igualmente se cree que no va a correr riesgo la presencia de Chila Márquez y el cuerpo técnico deberá definir si lo incluye de cara al duelo contra Platense bien también Stilitano va a tener que elegir al reemplazante Luciano Gómez que se fue con una luxación en el hombro izquierdo si iba a perderse tres semanas como bien lo habíamos dicho el martes y Iván Marcones también hay que ver quien lo suplanta ya que por la expulsión quedó suspendido como bien dijimos recién bien los dos nombres que suenan para meterse en el once inicial serían Ostachuk y Kevin López bien aunque habría que ver por quien se decide Stilitar en estos días perfecto también hay buenas noticias si es que Ayrton Costa renovó hasta 2025 si volvió del préstamo de Platense ya era jugador del club pero se incorporó de nuevo y se está por terminar su préstamo perfecto su contrato digo después del préstamo así que renovó y tiene hasta 2025 si y ahora el próximo objetivo es renovarle a Sergio Barreto que es pretendido por Boca si y igualmente está por poder definir su futuro empezar a negociar ahora con otros clubes bien así que desde el rojo están haciendo todo lo posible para que no llegue a la condición de irse libre perfecto y pueda llegar a renovar excelente así que nada también va a haber un en estas prácticas hubo un cambio táctico por parte de Stilitano y es que va a dejar del lado el 4-4-2 y podría llegar a jugar un 4-3-3 con 3 mediocampistas y 3 delanteros ya que venía jugando un 4-4-2 capaz que cambie la táctica hay que ver si decide cambiarla y no quedarse con lo que venía haciendo siempre bien pasamos ahora lo que tiene que ver con el otro grande de Avellaneda Racing si señor que va a jugar este sábado ante Argentinos Juniors en la cancha de Argentinos de visitante si y ya arranca con una mala noticia y es que Carbonero va a hacer duda debido a que tiene una molestia en la pierna y podría perderse el encuentro así que van a ver por por quien lo ponen o si puede llegar bien se entrenó en un costado del campo del juego ayer ayer jueves ya que tuvo un golpe en el gemelo derecho y igualmente no descartan el bicho perfecto en caso de tener que reemplazarlo los que más suenan son Nicolás Oroz y Edwin Cardona que poco a poco va recuperando el lugar muy bien también una buena noticia es que Gabriel Rojas lateral izquierdo que jugó en San Lorenzo y estaba ahora en México ya llegó al país para firmar con Racing lateral izquierdo recordemos que también sonaban los nombres de Martino pero al final el que terminó llegando fue Rojas otro Rojas más un Rojas más ahí para Racing y vamos a hablar del otro Rojas que es Matías Rojas que si bien todavía no renovó contrato habló vago sobre la situación y dijo que no le preocupa para nada la situación ya que confía en él 100% que él tiene contrato hasta junio y está a disposición y lo va a tener en cuenta en el plantel hasta el último día que venza su contrato bien o sea nada es que lo van a apartar como suelen hacer la mayoría de equipos así que nada después el que se está recuperando y se está poniendo a punto va es Pablo Guerrero si señor que llegó por un año y más o menos esperan tenerlo lo antes posible y podría jugar el 19 de febrero más o menos contra Arsenal bien y si no va él haría su debut en la Copa Argentina antes a partir de Formosa perfecto bueno veremos qué sucede eso sería el resultado más optimista hay que esperar cómo evoluciona y si puede llegar a ponerse a punto bien así que nada ahora pasamos por último lo que tiene que ver con San Lorenzo que va a jugar mañana sábado ante Lanús a las 9 y media en cancha de Lanús sí arrancamos con noticias del mercado de pases y es que Alexander Díaz se va a préstamo a Ferro firmó con el verdolada se va sin cargo con una opción de compra de 650 mil dólares por el 50% del pase bien y el contrato va a ser por un año perfecto después siguen los problemas con Gattoni ya que todavía no no renuevo y plantean mandarlo a la reserva bien así que verán qué pasa con el jugador igualmente o sea Caruso ya le avisó que si no firma lo va a bajar a reserva habló Monchi el técnico de Sevilla el director deportivo de Sevilla perdón sí sobre el tema de Gattoni y dijo que a día de hoy no tiene pasaporte comunitario por lo cual no podría entrar en la plantilla y van a esperar a que termine su contrato para ver qué es lo que hacen perfecto por último sí el posible la posible formación de Insúa para enfrentar a Lanús sería la siguiente a ver Altavirano en el arco Pérez Carlos Sánchez que vino a este mercado de pases Gastón Hernández la defensa Carlos Sánchez que haría su debut Gonzalo Luján Jalil Elías Nahuel Barrios y Malcolm Bryan en medio campo bien y la delantera la BBC Barreiro Bombergar y Ceruti perfecto y hasta ahí lo que tendría que ver con Independiente Racing y San Lorenzo perfecto cerramos acá entonces de la mano de Luciano Lozano completísimo como siempre lo que tiene que ver con estos tres equipos en este caso Independiente Racing y San Lorenzo en ese orden fueron pasando Lucho quedate por ahí que en un ratito te llamo y hablamos de básquet ¿te parece? dale perfecto dale seguimos en Ultradeportivo Inspirazione Club de Caballeros Salón de Peluquería y Barbería 11 Número 628 entre 44 y 45 La Plata y Alberto y 25 de Mayo Ensenada Club de Caballeros Inspirazione Quiero Tecno Accesorios Tecnológicos Seguinos en Instagram en arroba Quiero Tecno punto LP Quiero Tecno Accesorios Tecnológicos Sanitario San Italia Calle 137 entre 32 y 33 Teléfono 414 1427 Sanitario San Italia San Joaquín Casa de Comidas Pedidos al 221 591 1932 Casa de Comida San Joaquín Vamos llegando al final de la primera hora aquí en Ultradeportivo vamos llegando al momento de nuestra tanda habitual en este caso te pedimos que te quedes ahí del otro lado que te quedes escuchándonos porque todavía nos queda muchísima más información deportiva obviamente tenemos mucho por delante todavía nos queda una hora más de información pero bueno hacemos un break y ya seguimos con más Ultradeportivo Papelera Legaza Bolsas y Cajas Impresas Avenida 32 entre 135 y 136 número 2012 teléfono 414 0050 o en su sucursal en 520 número 7229 Papelera Legaza la cumbre del descartable F44 mudanzas y traslados teléfono 427 6991 o escribinos por WhatsApp al 221 652 7415 mudanzas y traslados F44 servicio en movimiento sanitarios sanitalia repuestos y accesorios para agua gas cloacas calle 137 entre 32 y 33 teléfono 414 1427 envíos a domicilios a nuestro WhatsApp al 221 675 1611 sanitarios sanitalia Quiero Tecno accesorios tecnológicos auriculares relojes parlantes cargadores y muchos productos más envíos a domicilios por WhatsApp al 221 641 0184 seguinos en Instagram en arroba quiero tecno punto LP quiero tecno accesorios tecnológicos los ciruelos club de pádel clases individuales y grupales armados de partidos ventas de paletas e indumentaria calle 34 número 1527 entre 25 y 26 reservas al 470 9573 los ciruelos club de pádel lazos educación inicial salas de 1 a 5 años jornadas simples y extendidas calle 58 entre 22 y 23 teléfono 221 605 0941 lazos educación inicial inspiración club de caballeros salón de peluquería y barbería calle 11 número 628 entre 44 y 45 en la plata y calle Alberto y 25 de mayo en encenada teléfono 221 536 4957 buscanos en instagram y facebook como inspirazione uomo club de caballeros inspiraciones la pelu de la ciudad grupo pravisani productores y asesores de seguros automotor hogar comercio seguros de vida ART y caución calle 13 esquina 34 número 98 teléfonos 421 2239 o por whatsapp al 221 606 6660 www.pravizani.com estudio dinamic centro de estética depilación definitiva masajes relajantes y deportivos body up lifting de pestañas body go y mucho más buscanos en instagram como arroba estudio dinamic o comunicate por whatsapp al 221 3165 466 centro de estética estudio dinamic complejo deportivo del bosque una cancha de fútbol 5 y una cancha de básquet alquileres cumpleaños deportivos calle 131 número 373 entre 39 y 40 reservas al 221 548 3648 complejo deportivo el bosque san joaquín casa de comidas pizzas minutas hamburguesas especialidad en sándwiches monstruo pedidos por whatsapp al 221 618 6713 abierto toda la semana de 11 a 15 y de 19 30 23 30 casa de comida san joaquín necesitas mudarte mudadora centenario llamanos al 484 5846 o por whatsapp al 221 566 4836 visitanos en www.mudadoracentenario.com.ar o escribinos por mail a mudadoracentenario arroba gmail.com mudadora centenario tu necesidad nuestra prioridad log fonts accesorios para celulares y servicio técnico y servicio técnico parlantes fundas vidrios templados auriculares cargadores y servicio técnico calle montevideo número 1125 entre 3 y 14 la bajadita berizo instagram y facebook lovefonds.berizo consultanos por whatsapp al 221 429 46 lovefonds accesorios para celulares y servicio técnico hola soy chiquito bocio y te invito a escuchar toda la información del pincha en ultra deportivo en ultra deportivo juega estudiantes momento de hablar de estudiantes en ultra deportivo momento de hablar del pincha momento de hablar con nuestro columnista marco cercato que nos trae toda la información del equipo que ahora dirige técnicamente abel balbo marquitos buenas noches como va jorge que tal muy buenas noches como andas bien todo tranquilo te saludo a vos y a todo el público que nos está escuchando y por supuesto a nuestros compañeros y compañeras del programa si señor nos están escuchando a través de nuestras redes sociales ultra deportivo LP así nos buscan en facebook y en instagram martes y viernes está colgado nuestro programa a partir de las 20 horas así es y bueno vamos a arrancar hablando de estudiantes vamos a arrancar hablando de cómo viene el programa para estudiantes es un estudiante si va a jugar en el día de mañana día sábado a las 5 de la tarde en el estadio Julio Rondona de Sarandí el árbitro será Leandro Ray Hilfer los líneas serán Andrés Barbieri y Ernesto Caligari el cuarto árbitro Ramiro López y el árbitro Bar el queridísimo Darío Herrera que transmite TNT Sports muy bien por la fecha número 2 estudiantes recordemos que viene de una derrota ante Tigre así que bueno es un buen momento para ver las cartas que tienen estudiantes y obviamente para remontar esperemos con una victoria en esta segunda fecha perfecto bueno hablando de cómo se prepara el equipo para el encuentro de mañana bien estudiantes en primer lugar bueno va recuperando a poco Aguido Carrillo parece ser que va a jugar no sé si todo el partido pero bueno por lo menos desde el banco de su frente poder entrar recordemos que el deantero superó una lesión menor se prepara para volver a competir el sábado cuando bien antes justamente visite Arsenal es una buena noticia realizó gran parte del entrenamiento del día jueves y bueno ya el día viernes ya practicó la par de su compañero dejando atrás obviamente esa lesión menor en el cuádriceps que no le permitió estar presente en el debut de estudiantes ante Tigre bien también Fernando Zucchi como Jorge Rodríguez arrastran diferentes movimientos musculares fueron preservados y de esta manera van a estar en el encuentro ante Arsenal así que bueno es un asegurado y obviamente hay que tener en cuenta Jorge que en Perú también se viene partido por Copa Argentina sí así que por eso también está preservando a algunos jugadores recordemos que el encuentro por Copa Argentina estudiante jugará contra Independiente de Chivilcoy en la cancha de Quilmes jugará el día miércoles 8 de febrero a las 7 menos cuarto bueno ya dijimos en la cancha de Quilmes y el lunes 13 una seguilla de partidos interesante está recibiendo a Lanús en el estadio Jorge Luis Circhi con la tercera fecha del torneo entonces por eso mismo también Valvo debe estar pensando en preservar algunos jugadores para ir alternando no tener tanto desgaste por otra parte bueno Valvo tiene algunas otras modificaciones siguiendo un poco con el tema del armado del equipo un poco para ir viendo esto la intención de Valvo es seguir trabajando con Juan Cruz Guasone como primer marcado central acompañando a Zaid Romero aunque Santiago Núñez sigue teniendo la chance de titular así que vamos a poner un sinito de preguntas ahí ¿no? si ¿quiénes serán los dos centrales? tal cual bien obviamente yo creo que me parece que bueno que Carrillo va a ir suplentes creo que ya es la gran certeza el entrenador en este caso digamos en caso de que Digo Carrillo esté bien pero como te diga al 100% entraría por Franco Zapiola pero yo un pase lo veo más a Zapiola para jugar bueno esto obviamente requeriría un cambio de ciertos jugadores obviamente Franco Zapiola si se va y entra Carrillo Godoy pasaría a la banda izquierda así que en ese sentido no se verá qué es lo que pasa obviamente el día de mañana cuando Valvo obviamente ya confirme el equipo pero bueno más o menos para todo lo en cuenta uno que también podrá ser titular y lo pongo en el foco también es justamente obviamente los estudiantes tienen que meter goles tienen que llegar al arco y uno de los que se apunta para ser titular ojo también además de Guido Carrillo una hipotética vuelta aunque Zapiola se quede Mateo Pérez Vino el delantero que bueno asoma como titular que bueno se ha visto que tiene buenas actuaciones obviamente que trabajó mucho en aspectos individuales Valvo durante la semana y Pelegrino sería el compañero Mauro Bosé inofensivo porque recordemos lo que estoy diciendo hasta el momento ¿no? Digo Carrillo está mejor quiere jugar lo más adecuado sería pienso lo mismo sí que vaya o sea pienso esto que vaya despacio y obviamente empiece el banco suplente claro que arranque Pelegrino con Boséli y sí sería quizá la mejor idea obviamente que no se descarta la Zapiola pero viendo el esquema que ofrece Valvo yo creo que tranquilamente puede ir Pelegrino con Boséli bien aparte Pelegrino tiene otro perfil también también un poco corre un poco más no es tan estanco como Boséli que es netamente de área vamos a decirlo así perfecto también Valvo probó con Sosa en la semana con José Sosa pero porque el corcho Rodríguez esto que yo estaba diciendo está llegando exigido Suki Rodríguez sí y al principito fue otro de los temas de debate de esta semana tan particular porque sorprendió a propios extraños que no sea alternativa contarsena supuestamente va a tener mitos en cancha y la pregunta será si es desde el arranque obviamente bien a mí me gustaría hablarlo del arranque pero bueno es una duda existencial vamos a decirlo así bueno bien en la defensa también bueno esto que ya dije Juan Cruz Guasone que es una duda habrá muchas dudas Jorge te digo es un lío sí bueno igual es algo que quizás se puede prever para lo que es un inicio de campeonato por ahí cuesta encontrar el equipo en el arranque y más aún teniendo en cuenta que el primer partido fue derrota más allá de la actuación de estudiantes porque estoy de acuerdo con lo que dijo Abel Valvo en conferencia de prensa para mí no mereció ni siquiera el empate pero bueno es cosa de fútbol ¿no? así es bueno otra de las cuestiones que surgen digamos en el mundo estudiantes ahora después si querés si te parece tenemos también alguna palabrita de Pellegrino acá pero bueno una noticia importante para estudiantes es que Zuki por ahora no se va ajá es poco probable por la razón que la mayoría de los mercados europeos ya cerraron sus mercados de todos modos la dirigencia está en comunicación con su representante pero no asoma como sencillo menos probable que el volante se vaya estudiante que ahora sufre obviamente la superpoblación en la mitad de la cancha Jorge Acacíbar Sosa Zuki Rodríguez hay un recambio importante ahí sí señor pensar que en el mercado de pases anterior se rogaba de parte de la gente estudiantes y demás que Zuki se quede en el club ¿no? y ahora hay silencio sí bueno yo creo que también el nivel de Zuki ha bajado ¿no? sí obviamente todo pasa por los momentos también tengamos en cuenta que el entrenador también cambia el perfil del equipo tal cual no es claramente ese eliki que ha jugado con un plantel chico está jugando con un plantel de muchos jugadores son 31 Jorge bien o sea no es un plantel de 25 son 31 digo hay una diferencia tal cual bien eso es a lo que se refiere a esto por supuesto también el que habló es Mateo Pellegrino hablando de eso en la previa de la segunda jornada habló en conferencia de prensa sorprendido ¿no? porque habló él y no habló algo una sorpresita ¿no? bien dijo me siento muy bien para el partido de sábado estoy preparado para jugar tengo ganas y ilusión pero al que toque lo va a hacer muy bien así que yo veo que si lo mandaron a Mateo Pellegrino hablar es porque va a ir a durar bien no me desespero por el gol si bien tuve chances tampoco fueron muchas estoy tranquilo en algún momento va a llegar hoy me centro en el presente uno tiene que adaptarse al equipo venimos jugando con dos delanteros y me siento cómodo no tengo preferencia por un sistema puedo jugar solo con una doble punta algo también me gusta el trabajo que estamos haciendo el primer día se notaba que sabían lo que querían son muy claros en los conceptos nosotros sabemos lo que valemos que tenemos un gran plantel que vemos todos los días en el entrenamiento seamos convencidos y nos permite confianza nosotros vemos videos muy seguidos de las prácticas de los partidos analizamos los errores que cometemos y las cosas que hacemos bien ante el tigre no hicimos un partido para perderlo obviamente que pudimos hacer lo mejor cuando repasamos los videos nos dio más bronca todavía iremos partido si podemos pelear en los tres frentes mejor ahora toca enfocarnos en el partido con otro arsenal y después veremos pese a la decidición del debut nos dijimos que no bajemos la cabeza porque no hicimos las cosas tan mal no tenemos que enojarlo con nosotros mismos pero si queda la amargura por la derrota bien por último mostró el optimismo no tengo duda que vamos a levantar el sábado porque el equipo está haciendo las cosas bien y se entrenó mejor esta semana que la anterior excelente mejor imposible clarísimo más claro que algo tal cual bien ronda de curiosidades y cerramos la columna bueno en primer lugar estudiantes va a renovar las butacas de 115 te acordás Jorge que allá por el 2014 en la era de Lombardi habían colocado unas butacas en 115 a modo de empezar a mostrar que se iban a hacer las obras en el estadio si señor bueno esas 8000 butacas van a ser cambiadas por la la dirigencia actual tiene un motivo claro no sé si lógicos pero bueno está obviamente que cuidado el mantenimiento de uno cuando lleva estas tareas y en el comienzo de 2023 llega el momento de cambiar los primeros asientos que fue instalado en la pantalla de 115 en el 2014 Jorge se colocaron 8000 butacas en el mencionado sector de uno en un momento en que la obra no estaba avanzada además te acordás que había entrado incluso a Aguilardo una movida hubo ahí medio electoral una cosa así recuerdo en un momento en que la obra no estaba avanzada de esta manera los asientos estuvieron 5 años expostos al sol la lluvia polvillo y en torno de una obra de manera innecesaria que es a ver es verdad lo que dice estuvieron ahí quizás se han soltado mucho pero bueno capaz que bueno se ve que empezaron a desgastarse más de lo debido obviamente no es lo mismo una platea del 2019 que una de 2014 tiene sus desgastos el sol te apunta todo el día bueno cuando se aceleraron las obras para el fin de 16 2019 las butacas ya instaladas se las reacondicionó con una pintura especial y hoy a 3 años de la inauguración de uno llegó el momento de renovar estos primeros asientos instalados en el estadio tarea que se realizará Jorge entre marzo y abril en tres etapas esta obra no afectará la capacidad del estadio ni generará complicaciones a quienes concurren habitualmente a la platea del asiento de 15 trabajo de recambio nos permitirá bueno supuestamente los primeros estudiantes puedan quedarse con una parte de historia 1 ya que mirá que de manera son negocios los asientos serán reemplazados y saldrán a la venta en los próximos días bien así que si te querés quedar con una parte de historia del estadio te venden las plateas perfecto bueno estudiantes ha buscado de todas las maneras ya imposibles y posibles ahorrar obviamente hay una cuestión que se llama el préstamo hay que terminar de pagar el préstamo que supuestamente se termina este año bien y después obviamente para tener recursos en el mismo estadio bueno otra de las cosas buenas de estudiantes digamos esto si en verdad es bueno es que la Fundación de Estudiantes lanzó un nuevo programa en el que se asociará a niñas y niños obteniendo beneficios del asociado y también podrán acceder a una beca para que realicen alguna de las diferentes actividades deportivas del club estudiantes tiene una política muy buena en lo que tiene que ver con acción social la verdad que muy buena en ese sentido el club que la verdad destina bastante y más en la gestión a partir de la gestión Verón con el propósito de promover la inclusión social y deportiva de las niñas y niños el programa se llama Infancias Pinchas se hará cargo de integrar instituciones a chicas y chicos de 3 y 12 años un programa que es un hecho cuenta con una asesoría a cargo de profesionales destinadas a la correspondiente selección de beneficiarios la intención justamente es que tengan a su disposición los servicios del asociado de realizar cualquiera de las distintas actividades deportivas que vive la institución para hacer su asociado es decir acercar el deporte quizás a quienes no puedan para la apertura de este programa en principio se asociaron un total de 11 niños sin niñas del barrio El Puente de los Hornos y se les integró su correspondiente Carnet en la primera entrega estuvieron presentes obviamente el vicepresidente del club José Sebastián Verón y presidente de la fundación casualmente los dirigentes Cristian Españolo Pedro Basman los miembros de la comisión directiva de la Fundación de Estudiantes Federico Chicora y Martín Aldacourou los integrantes obviamente de la Fundación de Estudiantes Leonardo Valente Marcos Basile Gonzalo Rodríguez y Augusto Pérez entre otros ¿Qué dijeron? Básicamente bueno es una felicidad enorme para el club y la fundación que trabaja todos los días para felicitar a los niños y niños acá pueden aprovechar esta chance de ser socios y socias de estudiantes quizás el día de mañana representarnos en algún deporte que el club le pueda brindar esta posibilidad es algo que dile que la fundación viene trabajándose mucho lo va a seguir haciendo para que más chicos y chicas tengan la posibilidad de ser parte desde la fundación buscamos obviamente lograr la igualdad de posibilidades en infancia que eso está buenísimo estudiantes la verdad me conmueve está bueno esto acerca al deporte y de una política así hay chicos que no pueden hacerlo así que está bueno y van a tener la posibilidad de estar dentro del club tendrán la posibilidad de hacer deporte y sobre todo de estar acogidos por la fundación y la institución la misma se hizo cargo de la gestión para que las chicas y chicos tengan su carnet y se hace responsable del correspondiente abono mensual de la cuota y si existe la posibilidad de hacer el deporte el club es de cara que genial la verdad Jorge tal cual está bueno esto lo dijo Federico Chicora quienes quieran formar parte del programa de infancia pincha Jorge le pueden enviar un correo a fundación arroba estudiantes de la plata punto com luego como se mencionó anteriormente un grupo de profesionales que colaboran con la fundación de estudiantes elegirán a las y los beneficiarios en la continuidad del programa muy bien por último para cerrar no sé si me extendí mucho pero bueno para cerrar dale tranquilo una curiosidad muy pero muy pulera tiene que ver con un campeón del 2006 ajá metió un gol 7 a 0 fue campeón de estudiantes y ahora será acompañado de insólitos jugadores el club escucha esto Jorge el club de mayo de río negro que milita en el torneo federal A está armando un equipo raro o sea jugadores que nunca hablaron español y quiere ascender a la B nacional ajá eh anunció la contratación del arquero ruso Kuzmik Zeliko de 38 años de defensor central de la misma nacionalidad Alexander Luzin de 27 y el delantero Sergio Lazar Yerovich de 24 rarísimo o sea dos rusos un serbio y Diego Galván sí señor que volverá a hacer el de mayo ajá ya jugó viene de deportivo roca pero es increíble ¿no? si uno ve el historial de estos jugadores dice ¿dónde salieron? sí se pregunta bueno y obviamente también está buscando a ver te atiro también hicieron un crecimiento formado a dos jugadores de Bangladesh ah mirá vos están en otro nivel los de Sol de Mayo ¿no? ya está bien Topu Barman jugador del Bayundara Kings de la Premier League de Bangladesh obviamente no la Premier League de Inglaterra y la Selección Nacional Selección Nacional que por cierto es la peor del mundo y su compañero de equipo Mahmoud Hassan Kiran bien bueno así que bueno nada esto es todo muy raro ¿no? bueno en fin probable equipo está complicado ¿no? sí muy tiramos esbozamos si querés uno así muy por arriba dale a ver tirale esbozamos obviamente Kanduja duele al arco ¿no? sí eso ya es un hecho hasta el momento que se retire bueno después vamos a hacer una defensa me parece que los laterales no se tocan ¿no? Godoy y Mahmoud eran los laterales por defecto exacto y yo creo que acá el medio para mí para mí la oportunidad Guasone será una Guasone Romero bien por otra parte medio campo Azka Siver va a jugar eso ya es clarísimo sí Corto Rodríguez lo acompañará Suki lo mirará desde el banco por lo menos de un momento después entrará y después los laterales bueno tenemos a Matías Godoy el tema es el otro lateral sí señor bueno Zapiola digamos ahí va a tener que jugar campeona cambiada ah Rollheiser Rollheiser claro Rollheiser la que faltaba por supuesto entonces Godoy y Rollheiser y en la delantera bueno ya acá vienen las dudas pero bueno yo para mí va a ser Pelerino si le das a Pelerino una conferencia de prensa bueno ya está listo yo pienso igual más que bien bueno Jorgito hasta acá todo lo que tiene que ver con estudiantes y por supuesto el martes estaremos hablando no solamente del resultado de este partido sino obviamente de lo que tiene que ver con bueno el encuentro de Copa Argentina que esperemos que este año estudiantes no sé pase bien que haga una buena Copa Argentina que es un torneo que le viene siendo esquivo y torneo en el cual no sé si ha pasado una vez los octavos de final no sé no tengo recuerdo por lo menos bueno o ha pasado una vez pero no ha pasado a semifinales no sé bueno algo así así que esperemos que esperemos que pasa con estudiantes estaremos contando la prueba por supuesto el día Marquitos hasta acá lo que tiene que ver con estudiantes excelente Marquitos como siempre completísima la información del pincha cerramos acá la información del León y continuamos en Ultradeportivo con más información Los Ciruelos Club de Padel calle 34 número 1527 entre 25 y 26 reservas al 470 9573 Los Ciruelos Club de Padel Quiero Tecno accesorios tecnológicos seguinos en Instagram en arroba quiero tecno punto LP Quiero Tecno accesorios tecnológicos La Naranja tiene su lugar en Ultradeportivo Bien vamos a hablar de básquet ahora una vez más lo vamos a llamar a Luciano Lozano en este caso para que nos traiga toda la información como dice nuestra querida locutora de La Naranja como dice Maca García Lucho nuevamente te llamo y te pido en este caso información de básquet dale Jorge arrancamos con lo que tiene que ver con la fecha del día de hoy dale si querés los próximos partidos hoy desde las 9 ya se están enfrentando Unión de Santa Fe y San Lorenzo en la cancha de Unión por la Liga Argentina que sería la primera división si y mañana van a haber dos partidos más Gimnasia Comodoro Río Badavia ante Independiente Olavarría a las 9 de la noche y a las 10 de la noche Riachuelo estará enfrentando a Peñorol de Mar del Plata en La Rioja pasamos ahora a lo que tiene que ver con la segunda división de Argentina la que juega Gimnasia tenemos que hoy van a haber cinco partidos si desde las 8 ya están jugando Pilar versus Parque Sur a las 9 ya arrancaron dos partidos Villa Mitre ante Deportivo Viedma y Racing de Chivilcoy ante Pico Fútbol Club si y los últimos dos partidos van a ser a las 10 de la noche Colón de Santa Fe ante Barrio Parque y Villa San Martín ante Tucumán Básquet si el día de mañana le va a tocar a Gimnasia jugar de local después de la gira que tuvo como visitante y lo va a hacer ante Quilmes de Mar del Plata en el Polideportivo Víctor Netol a partir de las 8 de la noche mañana sábado bien ya si querés pasamos a lo que tiene que ver con el Federal y más que nada a la actividad que tuvieron los clubes platenses ya que este año tenemos un club nuevo en el Federal que es Atenas sumado a Estudiantes de la Plata originalmente iban a ser tres con Platense pero al final decidieron no participar del Federal perfecto bien en Atenas jugó el 29 de enero ante Kimberly de Mar del Plata y logró su primera victoria en el Federal recordemos que había iniciado con una derrota ante Unión de Mar del Plata pero pudo recomponerse y le ganó 88 a 72 a Kimberly un partido la verdad bastante bueno por parte del equipo de si de Calle 13 perdón me se me trabó ahí un poquito no pasa nada y gran partido de el jugador Rafael Rosende con 18 puntos 9 rebotes una asistencia unos volcadones de juego la verdad que jugadorazo Rafael Rosende que también jugó en gimnasia gran presente para él y para lo que tiene que ver el equipo de la plata veremos si pueden mantener la racha bien están jugando hoy ya aprovechamos jugando hoy a partir de las 9 de local acá en el Dante Demo si ante club esportivo independiente asociación civil si así que nada estudiantes viene de perder ante asociación club atlético all boys 86 a 64 si la verdad que estudiantes viene con dos derrotas la verdad un mal arranque para el equipo platense y la figura de la cancha fue Castro Michel Castro con 16 puntos y 4 rebotes bien y estudiantes va a jugar mañana como local ante el mismo equipo que está jugando Atenas club esportivo independiente asociación civil estudiantes ahora de local en el polideportivo como siempre ubicado en la cancha de estudiantes 115 55 y 57 si tratando de sumar sus primeros puntos en este federal sus primeras victorias perfecto de esta manera Atenas está liberando su zona si con 3 puntos ajá sin contar el partido de hoy si y estudiantes tiene 2 puntos con 2 derrotas bien cruzando el charco si querés pasamos a lo que tiene que ver con la NBA si y hoy tenemos varios partidos ya tenemos 3 partidos que arrancaron a las 9 Charlotte ante Detroit Pistons Sacramento ante Indiana Pacers y Portland ante Washington Wizards bien 9 y media Phoenix ante Boston y ya más tarde a las 10 de la noche Orlando ante Minnesota Timberwolves y Philadelphia ante San Antonio Spurs perdón y por último a las 11 el último partido de la noche va a ser Atlanta Hawks ante Utah Jazz perfecto esto lo que se viene antes del receso del All Star Game que va a ser el 19 de febrero si y también un dato y es que LeBron James está a menos de 90 puntos de convertirse en el máximo jugador histórico de toda la liga mira vos superando a Karim Mandul Javar si así que en estos dos días podría romper el récord para anotarlo juega mañana a las 8 de la noche ante New Orleans Perlicans si tratando de buscar ese récord son difíciles meter 83 puntos me parece que está pero por lo menos para tratar de achicar tal cual ojo que no se le salga a la cabeza y te haga 90 puntos en un partido pero bueno es medio difícil pero bueno puede pasar puede pasar conociéndolo aparte es un jugadorazo de los mejores de la historia si así que nada hasta ahí lo que tendría que ver con basquet genial como siempre luchito completísimo obviamente la semana que viene seguiremos hablando también de lo que tiene que ver con el basquet y también de los tres grandes como es costumbre en tu caso pero bueno hasta acá lo que tiene que ver con el día de hoy nos reencontramos la semana que viene dale Jorgito abrazo perfecto abrazo grande hasta ahí entonces la información de basquet de la mano de Luciano Lozano continuamos aquí en nuestras redes sociales con Ultradeportivo Estudio Dynamic Centro de Estética Whatsapp 221-316-5466 Centro de Estética Estudio Dynamic Love Phones accesorios para celulares y servicio técnico Montevideo número 1125 entre 13 y 14 La Bajadita Berizo Whatsapp 221-400-2946 Love Phones accesorios y servicio técnico Sanitario San Italia Calle 137 entre 32 y 33 Telefono 414-1427 Sanitario San Italia En esta columna nos ponemos todos la misma camiseta Selección Argentina en Ultradeportivo momento de hablar nada más y nada menos que del campeón del mundo momento de hablar de nuestra querida selección argentina y en este caso para eso lo tenemos a nuestro especialista a Martín Remorini que nos trae toda la información de la selección del Lionel Scaloni y creo creo que también nos va a hablar algo de lo que sucedió en el Sudamericano Sub-20 con la selección de Javier Mascherano Martín buenas noches ¿cómo va? Jorge chicos ¿cómo andan? buenas noches ¿todo bien? ¿ustedes? todo tranquilo por suerte por acá bien bueno qué mejor que arrancar el 2023 un nuevo año también para Ultradeportivo y siendo campeón del mundo con tres estrellas tal cual bueno nada me parece que qué mejor arranque que este exacto cómo superarlo también ¿no? imposible vamos a ver qué nos depara este año para lo que es la información de la selección argentina sí pero será un año con mucha información y por estas horas en lo que respecta a la selección argentina mucha información que tenemos para contar sí primero que nada obviamente y lo que es la actualidad y lo que pasó ¿no es cierto? tiene que ver con la selección Sub-20 sí con este seleccionado juvenil de la mano de su técnico Javier Mascherano que no pudo clasificar al próximo mundial que de los cuatro partidos que jugó perdió tres y ganó uno el que ganó también con muchas dudas pero no logrando el funcionamiento y la idea ¿no es cierto? que viene trabajando Javier Mascherano desde que asumió como técnico de la Sub-20 con una idea y un proyecto que está encaminado y está enlazado con el proyecto de fútbol que maneja la selección argentina mayor de la mano de Lionel Scaloni Pablo Aymar Walter Samuel con Roberto Ayala también bueno hay toda una una estructura y una idea dentro del seleccionado argentino que también incluía al Sub-20 que había comenzado este año y bueno que tuvo no tuvo los mejores resultados pero obviamente que desde la dirigencia de la AFA de la Asociación del Fútbol Argentino y que seguramente Claudio Chiquitapia se va a estar juntando con Javier Mascherano el técnico del Sub-20 que puso a su disposición la renuncia y dar un paso al costado habrá que ver si lo puede convencer Claudio Chiquitapia para que pueda seguir siendo el técnico de la Sub-20 algo que también pidió el técnico de la mayor Lionel Scaloni para que pueda continuar con este proyecto en los juveniles también por estas horas el que habló fue el coordinador de las elecciones juveniles Bernardo Romeo en donde también decía que también bancaba este proyecto y que obviamente se iba a juntar también con Javier Mascherano para que pueda continuar a cargo del Sub-20 un trabajo que viene realizando Mascherano en la selección juvenil y que ha mostrado un lineamiento ¿no es cierto? con la selección mayor una forma y un estilo que ya viene trabajando la selección argentina desde el 2019 que fue el año que agarró Scaloni y con esta gente a su cargo y alrededor ¿no es cierto? que comenzó con este proyecto en la mayor y que obviamente se replica en las juveniles un proyecto en la mayor Jorge chicos que se ve reflejado también y que ha sido ha recibido mimos y consagraciones importantes no olvidemos el logro de la Copa América la finalísima ni que hablar lo que fue el 18 de diciembre pasado del año 2022 consagrándose como la selección argentina nuevamente campeona del mundo bueno un proyecto que la idea obviamente de Tapia es que pueda continuar por estas horas también es importante y hablando de la selección mayor lo que tiene que ver con la renovación del contrato de Leonel Scaloni algo que se viene dilatando en el comienzo de este nuevo año que era una reunión que se iba a llevar a cabo en el mes de enero bueno finalmente ya comenzando febrero a mediados de este mes seguramente esté llegando al país desde España a Leonel Scaloni a juntarse con los máximos dirigentes de la selección del fútbol argentino con Claudio Chiquitapi a la cabeza y seguramente tengan esa reunión tan esperada para poder formalizar un nuevo acuerdo y un nuevo contrato que lo ligue al técnico a cargo de la selección argentina seguramente será una negociación en donde no está en duda su continuidad me parece que lo importante pasa por un tema económico me parece porque la idea futbolística y la idea del proyecto está y se vio los resultados pero me parece que acá pasa por un tema económico como te decía Jorge en donde seguramente se sentarán a hablar y lo más importante será poder mejorar poder tener una mejora en los contratos del cuerpo técnico de Scaloni porque convengamos que cuando tomó el cargo de la dirección técnica de la selección argentina lo que percibía Scaloni como técnico su sueldo no era uno de los mejores sino de los más importantes a nivel técnico en todo el mundo digamos que fue una apuesta en su momento para un técnico que recién daba sus primeros pasos que comenzó siendo interino que luego fue confirmado como el principal técnico de la mayor y que obviamente con los logros obtenidos Copa América con el trofeo también de la finalísima y ni que hablar con el mundial son pergaminos importantes que ha sumado el técnico y que seguramente son justificativos para poder tener un mejor contrato como técnico de la selección argentina y también que se replique obviamente en mejoras en los contratos del cuerpo técnico algo que apunta Scaloni más que nada más que nada no más a su contrato sino que pueda tener una mejora del contrato de ellos y que se pueda trabajar obviamente tener ese reconocimiento remunerativo por la gran labor que han hecho a lo largo de estos años seguramente entonces como te decía se dará esa reunión yo no pongo en duda su continuidad para mí va a seguir siendo el técnico de la selección argentina y con un año también importante de trabajo porque seguramente seguirán potenciando ¿no es cierto? a los futbolistas juveniles que en su momento Scaloni también había citado en una lista preliminar y que el proyecto que está encaminando Scaloni con su cuerpo técnico apunta también a consolidar este plantel mayor que ha logrado la copa del mundo que seguramente tendrá desde este puntapié inicial en este 2023 lo que será el armado ¿no es cierto? y la conformación de la selección argentina con algunos nombres que ya son actualidad que tienen un gran presente muchos de ellos ya comenzaron en sus ligas formando parte de sus equipos y continuando y jugando en modo mundial ¿no? porque tanto Lionel Messi que sigue haciendo goles en el París y sigue dando asistencias Alexis McAllister en Inglaterra ni que hablar también de Julián Álvarez Lautaro Martínez también ha arrancado el año con muchos goles en el Inter Julián el Tugu Correa y ni que hablar lo que es actualmente una de las noticias también más importantes a nivel transferencias que fue la la compra extraordinaria que ha realizado el Chelsea de Enzo Fernández al Benfica de Portugal una operación que ya el equipo inglés venía buscando al jugador argentino de gran actuación en el mundial pasado siendo uno de los pilares fundamentales del equipo de Lionel Scaloni saltando desde el banco y afianzándose en la mitad de la cancha y siendo uno de los jugadores más valorados también y reconocidos por la FIFA en la final frente a Francia un jugador que seguramente va a dar un salto de calidad importante en este equipo inglés y que seguramente estará jugando en una de las ligas más importantes del mundo en donde se topará en algún que otro partido con McAllister también con Julián Álvarez cuando puedan cuando se enfrenten en algún partido de liga pero muchos de los jugadores siguiendo con la línea del modo mundial jugando en gran nivel muchos de ellos y aportando no es cierto ese plus importante para sus equipos tal cual lo importante entonces Jorge te decía la renovación del contrato de Scaloni y también seguramente poder planificar de aquí en más todo lo que se le va a venir a la selección argentina porque recordemos que tendremos un nuevo torneo de eliminatorias rumbo al próximo mundial porque seguramente también en el horizonte estará allá por dentro de unos años también una nueva Copa América y lo más lo más importante y lo más próximo que va a tener la selección argentina será estos partidos que tendrá en el mes de marzo en donde estará jugando ambos partidos amistosos en el estadio River Play en donde estrenará el torneo el trofeo de la Copa del Mundo logrado en Qatar 2022 con rivales obviamente a confirmar pero eso es lo próximo y lo más importante ¿no es cierto? para la selección argentina de acá a lo que será este comienzo del año 2023 hasta ahí Jorge chicos lo más importante por estas horas de la selección argentina y habrá que ver como decíamos en el inicio de de toda esta información habrá que ver el futuro de Javier Mascherano en la selección sub-20 si puede si lo pueden convencer para que siga yo me parece que si se junta con si se juntan a hablar los máximos referentes en la selección hablamos del técnico de la mayor escalón y de de Pablo Aymar de Walter Samuel de Roberto Ayala si y con Bernardo Romeo también yo creo que lo van a convencer para que pueda seguir y que no se queden solamente con estos malos resultados porque hay jugadores que han mostrado un buen nivel no se dio en los números y no se ha podido clasificar al mundial algo que no deja de llamar la atención ¿no es cierto? porque obviamente es para preocuparse pero seguramente con trabajo lo van a poder van a poder mejorar la situación del sub-20 y mirando siempre para adelante seguramente puedan puedan buscar y seguir trabajando ¿no es cierto? para para mejorar algunas cuestiones siempre manteniendo esta idea de los juveniles es que va va también de la mano del gran trabajo que están haciendo en la selección mayor bueno hasta ahí Jorge lo más importante de la selección argentina un abrazo grande chau chau perfecto un abrazo gigante Martín hasta ahí todo lo que tiene que ver con la selección argentina la selección de Leonel Scaloni la verdad que como siempre espectacular y sin ir más lejos obviamente la primer columna del año 2023 como campeones del mundo más allá de lo que sucedió con el sub-20 y de que ya hablamos quizás con con Franco Berenga en el martes haciendo un preámbulo de que no sé si es necesario caerle de la manera que se le cayó a pibes de menos de 20 años pero bueno la realidad es que nuestra selección nuestras selecciones juveniles argentinas tienen una historia que termina pesando en este caso pero la realidad es que los ciclos van pasando y más en las selecciones juveniles que son mucho más cortos por lo tanto hay que tratar de de bancar y de soportar este tipo de momentos porque suceden y no va a ser el único tampoco hasta acá todo lo que tiene que ver con la selección continuamos en ultradeportivo porque todavía nos queda mucha más información F44 mudanzas y traslados teléfono 427-6991 mudanzas y traslados F44 San Joaquín casa de comidas pedidos al 221-591-1932 casas de comida San Joaquín en ultradeportivo momento de tenis bien vamos a hablar de tenis en ultradeportivo porque se jugó el primer gran slam del año si bien nos queda un poquito lejos la noticia en cuanto a cuando arrancamos nosotros nuestro programa porque esto fue del 8 al 29 de enero de este año en el domingo pasado finalizó con la victoria en el singles masculino de Novak Djokovic el serbio le ganó a Stefano Sissipas al griego por 6-3 7-6 y 7-6 y se convirtió de esta manera nuevamente en el número uno del ranking mundial en lo que tiene que ver con el circuito femenino la consagrada fue Sabalenka que le ganó a Río Aquina por 4-6 6-3 y 6-4 esos son los principales resultados del primer gran slam del año de la Australian Open pero atención porque acá tenemos una nota no sé si decir de color pero por lo menos es curiosa Novak Djokovic ganó el Australian Open desgarrado Craig Tilly el director del abierto de Australia reveló que Novak Djokovic ganó el primer el primer gran slam del año así se dice con un desgarro de 3 centímetros en la parte trasera del muslo izquierdo luego de las declaraciones del número 1 en la que en las que manifestaba sus dolencias hubo voces que los pusieron en duda hubo mucha especulación sobre si era cierto o no es difícil creer que puede hacer lo que hizo con ese tipo de lesiones pero he visto los escáneres y los doctores dirán la verdad tenía una rotura de 3 centímetros en el tendón de la córroga de su pierna izquierda afirmó el jefe principal del Australian Open en el programa Zen Sports Day a ver a todo esto el propio Djokovic se defendió tras las críticas y dijo cuando otros se lesionan son víctimas si soy yo estoy fingiendo no necesito probar nada a nadie tengo la resonancia magnética de este año y la del abdominal que estarán en mi documental si es que quiero mostrarlas estoy acostumbrado a estas cosas y sin duda me dan más fuerza casi 3 horas de partido el serbio se terminó imponiendo en la final al griego Sissipas logró su décimo título en Australia y su gran slam número 22 superando así también nada más y nada menos que a Roger Federer se convirtió en el máximo ganador de trofeos grandes de la historia junto con Rafael Nadal que también suma 22 certámenes de los más importantes por lo tanto bueno ahora están empatados y en lo que tiene que ver con lo que va a suceder este fin de semana lo más importante por lo menos para nosotros es la Copa Davis la Argentina va a debutar en la nueva edición de los Qualifiers de la Copa Davis y en este caso tendrá una dura parada en el frío de Finlandia este sábado y domingo o sea mañana y pasado sin algunas figuras del ranking ya que el Peke Diego Schwarzman número 28 del ranking y Sebastián Baez número 47 anunciaron que se van a dedicar más a los circuitos personales por lo tanto no van a jugar al menos en esta instancia en lo que tiene que ver con la con la Copa Davis por esto el que aparece como raqueta principal es nada más y nada menos que Francisco Cerundo lo que está número 31 del ranking mundial a su vez el equipo se completa por Pedro Cachín número 68 del ranking Máximo Máximo González 45 del mundo en dobles Andrés Molteni 36 del mundo en dobles y Facundo Bagnis que está en el número 88 del ranking mundial veremos cómo le va a la selección argentina de tenis en lo que tiene que ver con las clasificaciones para la etapa final de la Copa Davis pero esto es lo que va a suceder como lo más resonante de este fin de semana en lo que respecta al tenis sobre todo para nosotros aquí en Argentina así que hasta acá todo lo que tiene que ver con el mundo del tenis continuamos en ultradeportivo porque nos queda todavía mucha más información Estudio Dinamic Centro de Estética Whatsapp 221-316-5466 Centro de Estética Estudio Dinamic F44 Mudanzas y Traslados Telefono 427-6991 Mudanzas y Traslados F44 Inspiraciones Club de Caballeros Salón de Peluquería y Barbería 11-628-44-45 La Plata y Alberto y 25 de Mayo Ensenada Club de Caballeros Inspiraciones Hola a todos soy Fernando Belasteguin y te invito a vivir todo el pádel en ultradeportivo En ultradeportivo momento de pádel Momento de hablar de pádel en ultradeportivo momento de llamarla nuevamente a Rocío Zárate que es nuestra especialista en la paleta Ro, ¿cómo va? Bueno, Jorge muy bien todo bien por acá bueno, vamos a hablar de pádel como decías sí primero comenzamos con lo que refiere al pádel amateur comentarles que ya están establecidas las fechas de los que van a ser los torneos locales los abiertos de tres ciudades el primero está fijado para el 18, 19, 25 y 26 de marzo el segundo se va a estar llevando a cabo el 6, el 7, 13 y 14 de mayo y el tercero el último de los abiertos se va a estar jugando el 28, 29 de octubre 4 y 5 de noviembre comentarles también a todas aquellas personas que están interesadas que ya está abierta la inscripción para asociarse a la asociación de tres ciudades que es quien representa a los jugadores de Berizzo, Ensenada y La Plata sí recordamos que para jugar los abiertos los torneos locales no es necesario estar asociados pero sí aquellos que por ahí quieran participar luego de lo que van a ser los torneos provinciales sí o sí necesitan estar asociados a una asociación ¿sí? bien así que bueno aquellos que que se quieran asociar lo pueden hacer al 221-504-8317 sí o al 221-504-8317 590-6862 bien básicamente aquellos que se asocien van a tener descuentos en los que son las inscripciones a los torneos locales aquellos que se consagren campeón de algunos de los abiertos que obviamente van a tener la clasificación a jugar el provincial van a poder estar haciéndolo con una inscripción que se va a estar dando sin cargo sí después después también tienen el beneficio de descuentos en los que van a ser los sponsors de 3 ciudades y también comentarte algo comentarles algo que se implementó este año es que aquellos que sean menores de 18 años se van a poder estar asociando de manera gratuita algo que me gustaría resaltar una propuesta que está muy buena ya que de alguna manera promueve que aquellos menores de 18 estén participando de la asociación de 3 ciudades y también es importante porque van a ser quienes nos representen a la hora de jugar las etapas de menores así que me parece una propuesta muy buena después vamos a hablar de lo que refiere a los circuitos profesionales primero vamos a arrancar con el Premier Paddle que es este año va a ser la segunda temporada por decirlo de alguna manera porque es un circuito nuevito que arrancó el año pasado comentarles que ya tiene fecha para lo que va a ser la primera competencia el primer torneo de la temporada que se va a estar llevando a cabo nada más ni nada menos que en Doha desde el 26 de febrero al 15 de marzo ¿sí? bien se estipula que en el circuito va a haber entre 8 y 12 fechas que todavía no se han oficializado ¿sí? pero bueno sí se dio esa información de que va a haber esa cantidad de fechas en lo que va a ser este circuito también destacar que va a haber una que se va a estar llevando a cabo en nuestro país como el año pasado que se llevó en Mendoza pero bueno todavía como recién decíamos no se han oficializado las fechas y las sedes ¿sí? pero sí se sabe que se va a estar jugando una en nuestro país bien después con respecto al circuito del American Paddle Tour ¿sí? que como sabemos también es un circuito que nació en el 2020 ha sufrido la modificación si se quiere del nombre ¿sí? no se llama más American Paddle Tour en el circuito a partir de ahora se llama A1 Paddle ¿sí? bien lo cual voy a ser polémico como a mí me gusta a ver, diga me parece bien me parece perfecto y me parece atinado porque American Paddle Tour y jugaron un montón de torneos en Europa sí, sí, sí tal cual es verdad tenés razón eso era algo que siempre discutíamos sí que el nombre era medio era medio como que no iba con mentiroso sí, mentiroso porque el otro se llama World Paddle Tour viene a jugar a América pero no se llama Europa Paddle Tour claro tenés razón bueno el principal patrocinador va a ser MC International Sport sí y una de las incorporaciones una de las todas incorporaciones nuevas que se dio en este nuevo circuito es el World es el American Paddle Tour pero con otro nombre sí es que se van a incorporar lo que van a ser las predias internacionales multisedes ¿sí? ajá básicamente lo que van a hacer es repartir plazas ¿sí? como fases previas de lo que van a ser los torneos Master y Grand Master ¿sí? bien se van a desarrollar dos en Europa dos en Sudamérica una en América Central una en Norteamérica y dos plazas más se van a estar entregando en los países donde el torneo se esté desarrollando ¿sí? ajá bueno la primera fecha va a ser el Master que se va a estar jugando en Sudáfrica del 13 al 19 de febrero sí y bueno la otra fecha que por ahí me gustaría resaltar para no hacer largo con la cantidad de fechas que hay es la que se va a estar también disputando en Buenos Aires que se va a estar llevando a cabo del 8 al 14 de mayo ¿sí? mayo de mayo sí mayo bien por otro lado referido al circuito del World Paddle Tour también comentarles que obviamente ya está oficializado el calendario oficial sí que consta de 27 fechas nada más ni nada menos pero bueno destacamos que la primera va a arrancar del 20 al 26 de febrero el Master de Abu David sí y después las dos fechas que se van a estar jugando en nuestro país la nueva incorporación si se quiere es la del 6 al 12 de marzo que se va a estar jugando en el Open de La Rioja en el Superdomo y el Master de Buenos Aires que se va a estar llevando a cabo del 13 al 19 de noviembre en el predio de la Aural ¿sí? perfecto y también destacar bueno en este caso con la fecha de La Rioja que creo que está en el medio La Rioja y dos semanas una antes y una después Santiago y Asunción Chile y Paraguay sí exactamente muy bien después bueno por otro lado comentarles algunas de las nuevas parejas que van a estar disputando este año ¿sí? parejas que se hicieron nuevas para lo que va a ser el circuito de World Padel Tour tenemos la pareja por el lado masculino Cuello Tapia Bela Gutiérrez Dineno Estupazú Nieto Lima Navarro Tello Sánchez Campagnolo Garrido Chingoto Lamperti Beluati Luis Rubio y Capa Gutiérrez ¿sí? esas son algunas de las parejas por el lado de la rama masculina ¿sí? algunas que destaque porque hay otras más obviamente y por el lado de las chicas Navarro Villalba Amatraín Nogueira Sainz Osoro Osoro Iglesias Laguno y Araujo Breda ¿sí? estas son bueno algunas de las parejas más nuevas conformadas para lo que va a ser esta temporada 2023 del World Padel Tour muy bien con respecto a los circuitos profesionales argentinos a la asociación de jugadores profesionales de pádel todavía no no oficializaron ningún calendario ni por el lado masculino ni por el lado femenino así que obviamente que si para el próximo programa están publicadas lo vamos a estar compartiendo con ustedes excelente así que bueno eso es toda la información de pádel para el programa de hoy perfecto hasta ahí la información de pádel y hasta acá esta emisión número 353 de Ultradeportivo nos preparamos para cerrar este programa de esta manera vamos llegando al final de esta emisión de Ultradeportivo emisión número 2 de este 2023 de esta sexta temporada emisión número 353 de nuestro ciclo otro programa cargadísimo de información deportiva donde hablamos de la liga profesional del fútbol argentino que ya comenzó a jugar esta segunda fecha y que se va a extender durante todo el fin de semana hablamos puntualmente de los dos equipos de la plata tanto de estudiantes como de gimnasia estuvimos hablando también de los equipos más grandes del país de Boca y de River y también de los dos equipos de Avellaneda y del de Boedo Racing Independiente y San Lorenzo tuvimos información de Padel en la voz de Rocío Zárate como también de su mano todo lo que tiene que ver con el voley hablamos con Luciano Lozano además de los tres equipos grandes de lo que tiene que ver con el básquet y lo tuvimos también a Martín Remorini con toda la información de la selección argentina que tantas alegrías nos ha dado en el final del 2022 nos vamos a volver a encontrar el próximo martes a partir de las 20 tendrán disponible nuestra nueva emisión en nuestras redes sociales recuerden Ultra Deportivo LP así nos buscan tanto en Facebook como en YouTube en ambas redes sociales van a tener colgados nuestros programas todos los martes y viernes a partir de las 20 horas minutos más minutos menos en ese rango horario va a estar subida la emisión de Ultra Deportivo correspondiente hasta acá hemos llegado gente nos volvemos a encontrar como dijimos el próximo martes aquí en nuestras redes sociales con más Ultra Deportivo Papelera Legaza Bolsas y Cajas Impresas Avenida 32 entre 135 y 136 número 2012 teléfono 414-0050 o en su sucursal en 520 número 7229 Papelera Legaza la cumbre del descartable F44 mudanzas y traslados teléfono 427-6991 o escribinos por Whatsapp al 221-652-7415 mudanzas y traslados F44 servicio en movimiento Sanitarios Sanitalia repuestos y accesorios para agua gas cloacas calle 137 entre 32 y 33 teléfono 414-1427 envíos a domicilios a nuestro Whatsapp al 221-675-1611 Sanitarios Sanitalia Quiero Tecno accesorios tecnológicos auriculares relojes parlantes cargadores y muchos productos más envíos a domicilios por Whatsapp al 221-641-0184 seguinos en Instagram en arroba quiero tecno punto lp quiero tecno accesorios tecnológicos los ciruelos club de pádel clases individuales y grupales armados de partidos ventas de paletas e indumentaria calle 34 número 1527 entre 25 y 26 reservas al 470-9573 los ciruelos club de pádel lazos educación inicial salas de 1 a 5 años jornadas simples y extendidas calle 58 entre 22 y 23 teléfono 221-605-0941 lazos educación inicial inspiración club de caballeros salón de peluquería y barbería calle 11 número 628 entre 44 y 45 en la plata y calle alberto y 25 de mayo en encenada teléfono 221-536-4957 buscanos en Instagram y Facebook como inspiraciones uomo club de caballeros inspiraciones la pelu de la ciudad grupo pravisani productores y asesores de seguros automotor hogar comercio seguros de vida ART y Caución calle 13 esquina 34 número 98 teléfonos 421-2239 o por whatsapp al 221-606-6660 www.pravizani.com estudio dynamic centro de estética depilación definitiva masajes relajantes y deportivos body up lifting de pestañas body go y mucho más buscanos en Instagram como arroba estudio dynamic o comunicate por whatsapp al 221-3165-466 centro de estética estudio dynamic complejo deportivo del bosque una cancha de fútbol 5 y una cancha de básquet alquileres cumpleaños deportivos calle 131 número 373 entre 39 y 40 reservas al 221-548-3648 complejo deportivo el bosque san joaquín casa de comidas pizzas minutas hamburguesas especialidad en sándwiches monstruo pedidos por whatsapp al 221-618-6713 abierto toda la semana de 11 a 15 y de 19 a 30 a 23 a 30 casa de comida san joaquín necesitas mudarte mudadora centenario llamanos al 484-5846 o por whatsapp al 221-566-4836 visitanos en www.mudadoracentenario.com.ar o escribinos por mail a mudadoracentenario arroba gmail.com mudadora centenario tu necesidad nuestra prioridad log phones accesorios para celulares y servicio técnico parlantes fundas vidrios templados auriculares cargadores y servicio técnico calle montevideo número 1125 entre 3 y 14 la bajadita verizo instagram y facebook love phones punto verizo consultanos por whatsapp al 221-429-46 love phones accesorios para celulares y servicio técnico